En año nuevo, en 1929, Georgia Tech enfrentó a la Universidad de California en el tazón de las rosas. En el juego, un jugador interceptó un pase, pero se confundió y corrió en la dirección opuesta. Un compañero lo tacleó, justo antes de que anotara un touchdown contra su propio equipo. En el medio tiempo, todos los jugadores fueron a los vestidores y se sentaron preguntándose qué diría el entrenador. Ese joven se sentó solo, se puso una toalla sobre su cabeza y lloró como bebé. Cuando el equipo iba a volver al campo para la segunda mitad, el entrenador lo sorprendió cuando anunció que los mismos jugadores que iniciaron la primera mitad iniciarían la segunda. Todos los jugadores dejaron los vestidores, salvo este joven, él no se movió. El entrenador miró y lo llamó de nuevo y vio que sus mejillas estaban mojadas con grandes lágrimas de hombre. Y dijo, entrenador, no puedo hacerlo, lo arruiné. He arruinado y deshonrado a la Universidad de California, me arruiné yo mismo. No podría enfrentar la multitud en el estadio de nuevo. El entrenador puso su mano sobre su hombro y dijo, Roy, levántate y regresa. Este juego solo va a la mitad. Cuando leí la historia dentro de mí, dije, qué entrenador. Cuando leí la historia de Jonás y leo la historia de miles, como él, digo, qué Dios. Que me da una segunda oportunidad. Y a mí me da una segunda oportunidad.